Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de este canal. A petición de muchos de ustedes dentro del iceberg del IPN, el día de hoy les traigo el iceberg de la UNAM. Para la creación de este iceberg se tomó en cuenta el iceberg principal, además de algunos casos presentados en icebergs de facultades y ENPs. Si es la primera vez que ves uno de estos videos, te recuerdo que los casos de los primeros pisos son menos conocidos, pero los de más abajo son más desconocidos y turbios. Te recomiendo dar like, comentar y suscribirte dándole clic también a la campanita para que estés al pendiente de las demás partes de este iceberg y cuando salga la versión larga de este video, la cual será subida a la lista de reproducción icebergs completos. Si gustas echarte una maratón con todos los videos resumidos en uno solo de los icebergs en específico, te recomiendo darme una revisada. De igual forma te advierto que debido a la naturaleza gráfica de algunos de los casos, se recomienda la discreción del espectador. Debido a esto último, la monetización de mi canal corre el riesgo de ser suspendida, por lo que me ayudarías bastante compartiendo y uniéndote al canal con el botón unirse para poder hacer más videos así. Debido a que no soy un alumno de la UNAM, para este video conté con la asesoría y apoyo de Itzel González, egresada de la Licenciatura en Historia de la Universidad Nacional Autónoma de México y orgullosa pumista de corazón, a quien agradezco la ayuda para la formación de este guión. Como es costumbre en este canal, sí habrá un piso adicional en este iceberg, pero la mitad estará incluida en los casos y la otra mitad al final del piso 8. Sin más por el momento, comencemos con el iceberg de la Universidad Nacional Autónoma de México. Siendo heredera de la historia de la real y pontificia Universidad de México, que data de 1551, la UNAM como la conocemos nació como proyecto de la mente del escritor, poeta y autor Justo Sierra en 1881, cuando éste ejercía como diputado. Sin embargo, no fue sino hasta 1910 que nació la conjunción de diversas escuelas para formar una institución que regulara y administrara a todas y que posteriormente se expandiera a todo el país. Desde sus inicios se vio envuelta en incertidumbre debido al estallido de la guerra de revolución en México. Y no fue sino hasta 1920 que la UNAM ya tenía un logo y un lema diseñados por José Vasconcelos, además de su autonomía en 1929, la cual permitiría administrar el dinero que recibiera del gobierno y determinar a sus rectores, su currícula, profesorado y administración. En años venideros, la universidad fue anexando y creando diversas escuelas, tanto de nivel licenciatura como de nivel preparatoria, hasta ser lo que conocemos el día de hoy, la casa máxima de estudios de México y una de las mejores a nivel mundial. Una de las características que más llama la atención de la comunidad de la UNAM es una poco disimulada división entre las áreas y carreras específicas, como lo es el caso de la licenciatura en Derecho. Algo que si bien hemos visto en memes, es más bien una realidad basada en el estratosférico ego de sus estudiantes, pues ejemplos hay bastantes, como el comunicado oficial en el que se hacían llamar el pilar de la universidad, además de su ya mencionada forma ególatra de interacción, lo cual ha orillado a los demás estudiantes de otras carreras a segregarlos activamente. Otro caso es el de casi todas las áreas, contra las ingenierías, ya que estos suelen tener una actitud de creer saberlo todo, solo por el hecho de ser ingenieros, creyendo que un título de ingeniería es más que uno de licenciatura, generando así una batalla entre licenciados e ingenieros. No solo están estas divisiones, sino las que hay también entre áreas, las que hay entre FES y CU y muchas más. Sin embargo, si algo caracteriza a la comunidad Puma es la unión en la adversidad, ya que podrán estar separados y destruyéndose continuamente los unos a los otros. Pero cuando se trata de ser una comunidad universitaria, existe la unión, tanto de ellos como con otras escuelas, como lo es el caso del Instituto Politécnico Nacional en el Megaparo del 2014, la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León durante el Alconazo, o el del TEC de Monterrey durante el sismo del 2017. Así que sí, UNAM es la única universidad cuyo peor enemigo es la UNAM misma. Este caso hace referencia a la negativa de las autoridades universitarias a hacer caso a las demandas de sus alumnos, ya que muchas han sido las protestas en las que los alumnos y maestros exigen mejores condiciones de seguridad, evaluación e higiene, pero las autoridades prefieren hacer uso de los grupos de choque llamados porros para ejercer la violencia contra la comunidad. No es de extrañar que en el último encuentro que estos tuvieron con la comunidad universitaria, los administrativos no solamente estaban enterados de lo que pasaba, sino que estaban presentes, pero como decía, no se hace nada al respecto. Al igual que la mayoría de instituciones, ni la más grande escuela de estudios superiores se ha salvado de estar envuelta en escándalos de corrupción y desvío de recursos. Uno de los más conocidos es el caso de los ceniceros. En contexto, en el documento referente al ejercicio del presupuesto del año 2018 en la compra de insumos para la universidad, se puede ver que la misma gastó 38.510 millones de pesos en artículos de consumo, entre los que resaltan la adquisición de un sofá por 52.900 pesos, otro sofá con costo de 19.990 pesos para la Facultad de Filosofía y Letras y seis ceniceros con costo de 9.496 pesos por cada uno, esto para el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Si esto te parece una burla, podemos ver en el mismo documento la compra de 7 cestos de basura con costo de 24.708 pesos por cada uno. Si bien aquí no acaba la lista de insumos, es de destacar la cantidad de dinero que los directivos y administrativos roban de una institución que también está sufriendo los estragos de los gobiernos que cada vez quieren dar menos a las instituciones educativas. Este caso hace alusión a una canción del grupo mexicano Molotov que menciona la afición que tiene uno de los integrantes por el equipo de fútbol-soccer que supuestamente representa la universidad, los Pumas. El tema Vale Vergara es una oda a la afición azul y dorado. Los robos de libros de la Biblioteca Central del UNAM son una situación bastante frecuente que se debe a la falta de cultura que existe en el país. Si bien algunos lo han atribuido a la supuesta falta de seguridad en el área, debemos decir que la existencia de un cuerpo de seguridad no es motivo ni justificación para este tipo de prácticas. Este caso hace referencia al tiempo de estadía del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la Universidad Nacional Autónoma de México, ya que este tardó 14 años en titularse, además de que obtuvo un bajo promedio de la licenciatura en ciencias políticas y administración pública, siendo así lo que se denomina un fósil, es decir, un estudiante que está mucho tiempo en la escuela sin poder finalizarla. En 2018, el artista de reggaetón Ucielito Mix causó polémica por grabar un video musical en la Facultad de Psicología sin el permiso de los órganos reguladores de la escuela, y siendo amenazado y criticado por ello, a lo que él mismo se defendió diciendo que solo se trataba de comentarios discriminatorios contra los reggaetoneros. El caso de la foto masiva de Batman fue una dinámica de la Facultad de Psicología que causó polémica en las demás carreras de la UNAM, ya que vieron la actividad de recreación como una actividad ociosa, la cual fue ridiculizada meramente por el hecho de estar asociada a la Facultad de Psicología, llegando a desencadenar toda una serie de comentarios hacia la misma. Como tal, la actividad consistía en reunir a la mayor cantidad de estudiantes universitarios con una camiseta de Batman. Pero debido al rechazo injustificado de las demás carreras, la participación de estudiantes se vio mermada, y aunque no se rompió el récord, al menos fue una actividad que sí logró juntar a una cierta cantidad de aficionados a Batman. En el año 2019, la UNAM se metió en un serio problema debido a que le fue solicitada la información acerca de la efectividad de los botones de pánico que habían sido instalados en el campus de CU, a lo que la universidad se negó a entregar la información bajo el supuesto de que esta no existía. Sin embargo, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la información solicitó y obligó a la UNAM a entregar dicha información, y no solo eso, sino a probar la efectividad de los mismos, lo que llevó a una investigación la cual reveló que no solo sí existía la información, sino que los botones, de hecho, habían servido como un desvío de fondos, además de que varios de ellos no servían efectivamente. En el año 2020, en la noche, durante uno de los paros de la Facultad de Psicología, un alumno que estaba resguardando uno de los edificios subió una foto tomada desde uno de los pasillos del mismo, en el que se puede ver una mancha blanca que sobresale de la esquina superior derecha del pasillo, lo cual fue confirmado por alumnos de la institución como la aparición de uno de los fantasmas recurrentes de los pasillos de la escuela. Como se había mencionado en el iceberg del Politécnico, la Macra Estudiantil de 1968 fue un operativo paramilitar orquestado por órganos de inteligencia estadounidenses que utilizaron como títere al gobierno mexicano, quien en pro de velar por los intereses del vecino del norte, se dedicó a perseguir a todo aquel opositor de su régimen bajo la premisa de que los alumnos de la UNAM y el Politécnico tenían infiltrados comunistas que buscaban derrocar a los gobiernos americanos y mostrar al mundo la inestabilidad del gobierno mexicano en las próximas olimpiadas. La perpetración de este acto de barbarie surge en el marco histórico del miedo y la aversión que tienen los Estados Unidos hacia lo comunista. De hecho, tienes en pantalla el recorte de uno de los medios de divulgación de la época, que buscaba alienar el pensamiento de sus lectores para que estos abandonaran la empatía para con los alumnos, tachándolos de enemigos comunistas. El caso de los exámenes al aire es una referencia a un mito que se hizo popular en los años 70, en el que se mencionaba que todas aquellas personas que presentaban el examen de admisión a la UNAM eran seleccionadas bajo un extraño método que hasta el día de hoy no ha sido confirmado. El método consiste en tomar todos los exámenes y lanzarlos juntos a un escritorio. Aquellos que caigan al suelo serán rechazados, y aquellos que queden en el escritorio sin caer al suelo serán aceptados en la institución. Como dije antes, no se ha confirmado la veracidad de esto, pero es un mito popular bastante difundido. Si bien, en un inicio los Pumas representaban a la institución educativa en las gestas deportivas, poco a poco este se hizo de la propiedad de Televisa, a pesar de que, hoy en día, aún se sigue vendiendo la idea de que están ligados. Tanto revuelo ha causado esta situación que en años pasados comenzó un movimiento en redes catalogado como los Pumas no son la UNAM, basado en la idea de que la universidad sigue siendo la máxima casa de estudios aún sin el equipo de soccer, pero el equipo de los Pumas no son nada sin la imagen de la UNAM detrás de ellos. La guerra sucia es un concepto utilizado en la política mexicana, y hace alusión a una situación en la que ambos contrincantes, o bien uno de ellos, lanzan difamaciones contra sus opositores con la idea de manchar la reputación. En el caso de la UNAM, la guerra sucia fue un periodo del sexenio del expresidente Gustavo Díaz Ordaz y el de Luis Echeverría, en los cuales la política mexicana se encargó de difamar a la universidad y a todo aquel periodista, profesor político o figura que se pusiera del lado de la misma. En este periodo se tachó a los estudiantes de ser comunistas, anarquistas, vándalos, delincuentes y narcotraficantes, llegando incluso a hacer uso de las fuerzas armadas del estado para oprimir, perseguir y asignar a los estudiantes, tal y como fue en la matanza de 68 y el halconazo, todo con tal de dar una buena imagen ante el mundo en las olimpiadas de México 68 y el mundial de México 70. Ya que en el video ya hemos hablado un poco de soccer, una de las anécdotas más turbias del soccer mexicano es la acontecida el 26 de mayo de 1985, en la cual se jugaba la final del encuentro mexicano de fútbol entre las Águilas de la América y los Pumas de la UNAM. La sede era el Estadio México 68, ubicado en Ciudad Universitaria, al sur de la Ciudad de México. Dos horas antes del encuentro, el estadio se encontraba ya en su máxima capacidad, dejando a miles de aficionados fuera, debido a que las autoridades y organizadores del partido habían sobrevendido las localidades para el partido, lo cual enojó a los aficionados, los cuales procedieron a reunirse en el túnel número 29 del estadio, aprovechando la nula seguridad por parte de la policía del Distrito Federal y de la UNAM. Después de arrancar algunos barrotes y tirar algunos obstáculos, los aficionados se agolparon en el túnel comenzando una horda que dejaría cientos de lesionados y ocho personas muertas, aplastadas por el tumulto. Siendo incluso que cuando la gente entró al estadio, se generaron riñas, robos, saqueos y todo tipo de descontrol durante el partido. Las autoridades acusaron a los organizadores del evento y a las autoridades universitarias por la reventa, falsificación y fraude en la venta de boletos, así como la nula capacidad de respuesta que se tuvo, además de negligencia, algo que al día de hoy no se ha resuelto, pues la UNAM se lavó las manos al igual que las autoridades del extinto Distrito Federal. Este caso hace referencia a la supuesta participación del hoy rector de la universidad, Enrique Graue, en los movimientos estudiantiles de 1968, en el que, supuestamente, se puede ver en el archivo de fotografías, lo cual, según algunos, tendría sentido ya que Graue fue estudiante de la prepa 4 y egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM. La comuna anarquista de la UNAM es un grupo de estudiantes de ideas de extrema izquierda, los cuales se organizan para tomar instalaciones de la institución sin razón alguna y para ser usado para finalidades diversas, menos para aquellas para las que están hechas, dejando, en algunos casos, a ciertas carreras con recursos limitados para poder hacer sus prácticas. Ser mujer en México te expone a situaciones donde tu integridad está en riesgo, no importa si estás en casa, en la calle, laborando o en tu propia escuela. De 2016 a la fecha, los alumnos de la UNAM han entrado en activismo constante para intentar frenar la ola de acoso que viven las y los alumnos de la institución, principalmente de sus propios maestros. Sin embargo, con lo que se han topado es con las mafias administrativas lideradas por directores y sindicatos que no solamente no sancionan, sino que premian a los acosadores y obstaculizan los procesos de denuncia de los alumnos. El medio de divulgación periodística, El Universal, ha informado en diversos artículos la forma en la que el APAUNAM y el STUNAM encubren a los profesores protegiéndolos con los contratos colectivos, los cuales clara y expresamente mencionan las causas de rescisión del contrato por acoso, abuso y violación. Sin embargo, han sido estos mismos los que han publicado boletines advirtiendo de la supuesta peligrosidad de los alumnos que, según ellos, inventan las actitudes que los profesores tienen para con los alumnos. La universidad no ha hecho absolutamente nada para frenar esta situación más que revictimizar a las personas que denuncian y apoyarse en los sindicatos para que estos indemnicen o liquiden a los maestros en lugar de proceder como rescisión. Para quien no conozca estos términos, lo explico brevemente. Digamos que tú trabajas para una empresa o institución, por lo tanto, se presupone la existencia de un contrato laboral que cumpla con los requerimientos mínimos de la Ley Federal del Trabajo, por lo que está sujeto a cuatro tipos de desvinculación. La primera sería por rescisión del contrato, es decir, actuaste de una forma que viola la ética o las condiciones establecidas en el contrato o la Ley Federal del Trabajo, por lo que tu patrón decidió finalizar la relación laboral contigo. En esta se te paga el finiquito, que se integra por el aguinaldo o parte proporcional generada del mismo, vacaciones en caso de no haberlas tomado, prima vacacional o proporcional generada, salarios pendientes de pago, así como prestaciones u obligaciones extralegales. Como dato, tú como trabajador también puedes rescindir tu contrato si tu empresa incumple con lo establecido en la ley o si tu relación laboral está afectando tu integridad. La segunda sería por despido justificado, en esta violaste las normas internas de la empresa o las condiciones establecidas por la ley en cuanto a tus obligaciones, por lo que tu patrón deberá pagarte igual un finiquito. La tercera es por renuncia y es cuando tú voluntariamente decides retirarte de la relación laboral y ninguno de los dos, tanto patrón como tú, ha violado ninguna de las normas internas o marcos legales. En este también se te entrega el finiquito. Por último está el despido injustificado, en el cual se te separa de la relación laboral por condiciones no establecidas en la ley o simuladas que da lugar a la violentación de tus derechos, pero la mayoría de las veces, las empresas hacen de todo para que se vea como algo legal e incluso algunos te obligan a firmar una renuncia. Sin embargo, en esta puedes acudir a la profedet o a la junta de conciliación y arbitraje para iniciar un proceso de conciliación o incluso un juicio. Este se da siempre y cuando tú no hayas violado ninguna de las normas internas o legales y después de la resolución no te corresponde un finiquito, sino una liquidación. La liquidación es diferente del finiquito y comprende 3 meses del salario por concepto de indemnización, 20 días de sueldo por cada año de servicios prestados y el pago de una prima de antigüedad, que consiste en el pago de 12 días de salario por cada año de servicio, así como el pago de las partes proporcionales del aguinaldo, las vacaciones y la prima vacacional, más las prestaciones que haya generado el trabajador y que no se hubiesen pagado aún al momento de su despido. Entonces estamos de acuerdo que la liquidación es un pago mucho mayor al finiquito. Por lo tanto, y volviendo al tema, a los profesores se les tendría que desvincular con la rescisión de sus contratos, lo que llevaría al pago de un finiquito. Sin embargo, el sindicato hace todo lo posible para que los profesores sean protegidos y como último recurso, en caso de desvinculación, éstas procedan como despidos injustificados o rescisiones de contrato con derecho a indemnización, siendo estos liquidados y no finiquitados. Ahora que sabemos esto, podemos hacernos una idea de cómo los maestros son premiados por abortar de las alumnas, grabarlas en los baños, acotarlas, hostigarlas y demás prácticas aborrecibles. Tal y como lo dice el caso, se menciona que algunos profesores de la UNAM hacen robo de los trabajos de sus alumnos. Sin embargo, no pude encontrar información que lo verificara al 100%, aunque sí encontrar reportajes de profesores de la UNAM que plagiaron artículos, tesis e investigaciones para integrarlas a sus tesis de maestría y doctorados, siendo estos cesados de sus actividades en sus respectivos momentos. Después del fallecimiento de José Vasconcelos, quien fuera una de las imágenes más importantes de la universidad, un hombre de nombre, Isaac Bart Libak Muldstock, judío de religión, se dedicó a escribir y documentar una amplia biografía del ícono que lo llevaría a descubrir una serie de trabajos que desenmascararían la ideología pronazi del mismo. Todo tomó forma cuando fueron encontrados algunos de los fragmentos de la revista Timón, la cual era una especie de magazine dirigida a las clases sociales media y alta, ya que su costo por ejemplar era de 50 centavos, a diferencia de las revistas convencionales para el público en general, que en su tiempo costaban 3 centavos. En los textos encontrados, los cuales fueron censurados por el gobierno mexicano de la época, Vasconcelos expresaba su repudio a Inglaterra y a Estados Unidos, además de que intentaba orientar la opinión pública hacia la aceptación del triunfo del Tercer Reich, incitando también a tomar esa misma posición política para solucionar los problemas políticos y económicos de México, siendo el principal objetivo liberar a México de la influencia estadounidense. Al iniciar mi investigación de los casos de este iceberg, me pregunté qué tan cierto era que la frecuencia de esta práctica fuera tan alta en la UNAM, pero preguntando a egresados y alumnos de la institución, me confirmaron que no solamente es frecuente, sino que incluso llega a ser normal dependiendo de la facultad. De momento desconozco si sucede de la misma forma con profesoras casándose con alumnos, sin embargo cabe mencionar que es algo un poco inquietante si tomamos en cuenta que los profesores se encuentran en posiciones de poder y que la situación se desarrolle en circunstancias de abuso de la misma. Como en casi todas las manifestaciones de estudiantes, el gobierno mexicano es muy fan de infiltrar personas ajenas a la institución para que hagan destrozos o actividades ilegales que justifiquen el uso de la fuerza por parte de las mismas. Sin embargo, la UNAM cuenta también con el mismo sistema, infiltrando porros a los movimientos, tanto de la UNAM como de otras escuelas, e incluso movimientos civiles como lo son las marchas de conmemoración del 2 de octubre, lo cual nos da un indicio del descaro y la inescrupulosa actitud de las instituciones mexicanas por mantener sus posiciones de poder. Tal y como lo menciona el título de este caso, al tener la universidad una base de fieles perros de ataque, la misma suele recompensarlos con favores especiales, como la obtención de un lugar, contrato o plaza en las instalaciones de la universidad. Esto claro teniendo en cuenta que estos sean de labores no relacionados a la docencia. Acerca de esta práctica sabemos que, incluso, es la misma ciudad universitaria donde se gestan los movimientos de pago o remuneración de los mismos. El caso de los hackers que controlan la Riu hace referencia a un rumor que asegura la existencia de hackers que se infiltran en la red inalámbrica universitaria, ya que al ser esta de acceso público, tiene muchas deficiencias de seguridad, lo cual es aprovechado por los mismos, para robar información de los dispositivos conectados a la red e incluso, también se habla de que este mismo grupo es el que colapsa el sistema de inscripciones, llenando los cupos de los salones para venderlos, se les adjudica habilidades para borrar historiales académicos e incluso cambiar calificaciones. La existencia de libros que hablen de terapias de conversión específicamente en la biblioteca de la facultad de psicología tiene una explicación más simple de lo que se pensaría. Primero debemos aclarar que las terapias de conversión fueron técnicas de tortura que se aplicaban a personas homosexuales, bisexuales, travesti o con cualquier expresión, identificación u orientación sexual no heteronormativa, la cual tenía la finalidad de despertar un, muchas veces inexistente, gusto por el sexo contrario y un comportamiento basado en los roles de género. Estas prácticas fueron desechadas en los años 90 y su práctica está penada por diferentes instituciones nacionales e internacionales. La anterior aclaración se hace necesaria al mencionar que las terapias de conversión nacieron en el nicho de la antigua psiquiatría y psicología conductual, siendo su consulta una parada obligada para los profesionales de la salud mental como un referente de cómo la psicología y la psiquiatría tuvieron un periodo en el que servían a las normativas sociales, mismas que demandaban preservar un sistema familiar heteropatriarcal que limitaba el libre desarrollo integral de las personas. De igual forma, la existencia de libros de hechicería y brujería también obedecen a cuestiones meramente referenciales, pues al ser las creencias un constructo de la cosmovisión humana, también son dignas de estudio por parte de la psicología e incluso, en algunas ocasiones, objeto de estudio de la psicología social. Hablando de las omisiones que ha cometido la universidad, una de las más famosas fue el periodo de los años anteriores a la pandemia, en la cual una ola de violencia se desató en ciudad universitaria, pues las menciones del lugar en las noticias y notas rojas de los noticieros estaban siendo muy frecuentes, pues no solamente se hablaba de presencia de grupos de narcotráfico enudeo dentro de las instalaciones, sino de asesinatos dentro de las mismas, las cuales fueron más visibles con el caso de la balacera de CEU llevada a cabo por un cártel de la Ciudad de México. Como dijimos antes, la universidad, además de tener bajo su control a diversos elementos de narcotráfico, no hace otra cosa más que pronunciarse enérgicamente en contra, mientras sus sicarios personales ponen en peligro a su propia comunidad. Este caso se refiere al incidente ocurrido con Emir Olivares Alonso entre el año 2017 y 2019. En contexto, Emir Olivares es un periodista del diario La Jornada, quien en 2017 realizó un seguimiento e investigación del narcotráfico en Ciudad Universitaria, en la que describió los dos lugares de reunión en los que se comerciaban las sustancias. En su nota mencionaba nombres de personas detenidas, puntos de venta, características operativas y físicas, así como fotos de los responsables de delitos, que a hoy sabemos son de temas relacionados a narcotráfico enudeo, asalto a mano armada y con violencia, además de extorsión. Como había mencionado antes, Emir Olivares dio un seguimiento a los datos y las acciones de rectoría de la UNAM. Sin embargo, en diciembre del 2019, dos individuos entraron a su departamento mientras él se bañaba. Los mismos abandonaron el lugar al ser encarados por el periodista, quien de hecho se supone que estaba bajo la custodia de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión. Después del allanamiento, le fueron proporcionados dos elementos de seguridad, los cuales fueron testigos de las llamadas realizadas por personas que decían haber sido contratadas por la misma universidad, la cual les pagó un millón de pesos por asesinarlo. Cabe aclarar que la idea de los agresores era negociar la vida de Emir solicitando el doble de la cantidad pagada por la universidad. Si bien el caso sigue sin actualizarse, debemos decir que este no fue el único periodista que recibió amenazas de muerte por parte de organizaciones delictivas relacionadas a la UNAM. También en 2017, el periodista del Grupo Imagen y Grupo Fórmula, Humberto Patchett, sufrió una serie de agresiones graves contra su integridad. Humberto se encontraba recopilando información en lo que se conoce como el Frontón de Ingeniería. Cuando uno de los narcomenudistas se dio cuenta que Humberto portaba una cámara, inmediatamente llamó a otros vendedores, los cuales eran alrededor de 12, y comenzaron a golpear al periodista, le quitaron la cámara y además le tomaron fotografías a sus identificaciones. Cuando Humberto acudió a levantar la denuncia en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, su caso que claramente debía ser catalogado como un delito de delincuencia organizada, cuyo móvil era la obstrucción de la labor periodística, fue cambiado misteriosamente por un crimen de robo, el cual sirvió para darle beneficios procesales a los agresores, a pesar de que Humberto y su familia habían sido amenazados de muerte si éste continuaba investigando. Pero desgraciadamente eso no es todo, pues fue la misma Procuraduría la que entregó un análisis de riesgo a los mismos agresores de Humberto, lo cual les dio acceso a toda la información sensible del periodista, lo que incluye su nombre, contacto, dirección y otros datos de suma importancia. Ambos casos no solo no han sido atendidos por la rectoría de la UNAM y la ahora Fiscalía de Justicia, sino que de hecho ambas instituciones obstaculizan la restitución y garantía de los derechos de ambos individuos. A estas alturas nos queda claro que la UNAM no solamente vela por sus propios intereses, sino que incluso a su administración no le importa que en el proceso de mantener su hegemonía se ponga en riesgo o incluso se pierda la vida de algunas personas. Después de haber conocido la información del caso anterior, no sería tan descabellado pensar que si la institución tiene el descaro de las omisiones y la ofensiva activa contra personas que tienen los medios para hacer sonar su voz y opinión, que podría detenerla contra alumnos cuyos medios no están más allá del reducido círculo social que frecuentan. Con esto en mente, te comento que veremos más adelante que, efectivamente, la universidad ha sido cómplice de actos delictivos u omisiones en procesos de justicia. Como acotación en este caso, algunas otras personas que ya han realizado su propia versión de este iceberg mencionan que este caso refiere a personas que entran a ciudad universitaria pero jamás salen, ya sea porque sus cuerpos sin vida son encontrados días después o porque literalmente desaparecen. El caso de los fantasmas de la prepa 8 nos guía por un vasto folclore respaldado por anécdotas y vivencias de sus propios alumnos. Y no es para menos, en el iceberg del Politécnico vimos ejemplos de escuelas construidas al lado de panteones o en su defecto sobre los panteones. Pues bien, en el caso particular de la preparatoria número 8 de la UNAM, estamos hablando de un complejo que fue erigido sobre los restos de un hospital psiquiátrico de nombre La Castañeda. La relevancia de saber qué recinto era el inquilino de lo que alguna vez fue una hacienda pulquera radica en su peculiar historia. La Castañeda fue un hospital de atención e internalización especializado en psiquiatría inaugurado en 1910 por Porfirio Díaz. El lugar estuvo en funcionamiento durante 58 años aproximadamente, mismos en los que el ser residente de este lugar era saber que tenías un pase asegurado al infierno mismo. O bueno, eso fue tiempo después de su inauguración. El expresidente Díaz concibió junto con Ignacio Torres Adalid un hospital que sirviera como reposo para los enfermos mentales, pues según él, la tranquilidad y el contacto con la naturaleza del sitio les darían armonía a dichos pacientes. Pero como venía adelantando antes, eso cambió con el tiempo, pues el hospital era la cúspide de las deficiencias en salud mental, pues desgraciadamente la antipsiquiatría aún no llegaba a México y la etiqueta y segregación de ciertas personas mermaba la atención. Para ser breves, en la Castañeda se encerraba a los enfermos mentales. Sí, pero la definición de ese entonces de enfermo mental acaparaba a las personas que sufrían de convulsiones, a las personas con retraso mental, los homosexuales, los travesti y por ende a aquellos cuyo trastorno mental fuera muy evidente. En las instalaciones se practicaban métodos de tortura que según los supuestos psiquiatras de la época eran terapias de integración y reorientación de la conducta, como lo fueron baños de agua fría, descargas eléctricas, golpes, aislamiento extremo y en algunos casos se ponía a sujetos en una rueda gigante de madera, atados de manos y pies a la misma, para hacerlos girar manualmente, algo así como una centrífuga casera. Al igual que se hacían trepanaciones, lobotomías con vía de acceso ocular y miles de intervenciones sin anestesia. El hospital terminó siendo cerrado y demolido en 1968 debido a diversas denuncias de violación de los derechos humanos y porque el gobierno veía más rentable construir una unidad habitacional y una plaza que mantener un hospital psiquiátrico al que de por sí ya le hacían falta insumos. Los fallecidos en la castañera se contaban por miles en esa fecha y teniendo esa información como contexto no es de extrañar la presencia de eventos paranormales en la escuela, como por ejemplo, existe una entidad en el salón 209. Relatan algunos alumnos que se trata de uno de los salones más solitarios del plantel, donde en diversas ocasiones la puerta se abre o se cierra sola, las luces se apagan o bien se escuchan lamentos que vienen del mismo. Al igual que ocurre con la niña del auditorio, que según los mismos alumnos se trata de una niña que se puede ver en el auditorio que es normalmente ocupado por la clase de teatro. La niña hace uso de las butacas o bien, a veces se sube al escenario aun cuando hay gente arriba, mueve las cosas de su lugar o en su defecto le pega a los asientos. Por otro lado, los ruidos en los gimnasios son bastante frecuentes y al igual que el salón 209, se trata de luces que se apagan, golpes, puertas que se cierran e incluso, también se habla de una niña que no es la misma que la que aparece en el auditorio, pues esta parece ser más bien una sombra o un espectro maligno. Como se besa sobre el pastel, tenemos el caso de la foto del salón de fotografía, que se refiere a la imagen que tienes en pantalla, en la que supuestamente se puede ver el espectro de una mujer que no se encontraba en el sitio, pues según la historia, la foto fue tomada en el cuarto de revelado de fotos, cuando un profesor al encontrarse solo en el sitio, sintió una vibra extraña, como si alguien lo estuviera observando desde la oscuridad. Por último, también se habla de la existencia de pasillos y túneles secretos en el sitio que corresponden a los pasillos de lo que alguna vez fue la castañeda, o bien lo que en su día fue el cuarto de reposo de la hacienda pulquera. El nombre de este caso hace referencia a un supuesto proyecto para edificar un colegio de ciencias y humanidades en la colonia Guelatao, que se encuentra al poniente de la Ciudad de México, en los límites con el Estado de México. Sin embargo, se menciona que al haber acontecido el terremoto de 1985, el lugar sirvió como refugio para personas que habían perdido sus casas y su patrimonio, aunque éstas jamás se fueron del predio que fue prestado. Los carros negros son una anomalía que es percibida por diversos alumnos de Ciudad Universitaria, pues se habla de autos de color negro con vidrios polarizados que están casi siempre estacionados por diversos lugares del campus. Sin embargo, a éstos no se les ve el número de placa o quién los está conduciendo, además de que tienen la particularidad de que cuando llaman mucho la atención o bien permanecen mucho tiempo en un sitio, se mueven del lugar pero jamás se ha sabido a dónde van o para qué sirven. Los críptidos de la Reserva Natural son entidades cuyos avistamientos han sido contados por diversos alumnos en redes sociales, los cuales desaparecen en la maleza de la reserva y es más frecuente verlos durante los paros. Existen múltiples leyendas, entre ellas la más famosa, habla de perros gigantes de color negro con ojos rojos que salen solo en la noche, humanoides de más de 2 metros de altura con caras desfiguradas, mujeres con cara de reptiles que son más asiduas de aparecerse en la facultad de medicina e incluso una especie de murciélago gigante sin pelaje que sobrevuela la ciudad universitaria, entre otros. El pacto de las ENP es un acuerdo que existe entre preparatorias que intenta mediar o resolver algunas cuestiones específicas. Es usado supuestamente cuando un profesor es señalado por acoso u hostigamiento. El protocolo a seguir sería cambiarlo de plantel para que su trabajo no corra peligro. Otro de los supuestos usos de este pacto sería cuando una de las ENP se va a paro y las otras mandan porros para que la movilización estudiantil no se vuelva más grande. Cada vez que hay una noticia de un subidio en la UNAM, la probabilidad de que sea un subidio es bastante alta, y más si se trata de una mujer. El día de hoy te haría referencia al caso de Lesby, una chica que fue asesinada por su novio pero que las autoridades capitalinas trataron su caso como un subidio. No fue sino hasta que la comunidad de mujeres de la UNAM y su familia hicieron notar la injusticia que se estaba cometiendo por parte de la Procuraduría General de Justicia, la cual reanudó las investigaciones pues las pruebas eran claras. El cuerpo de Lesby presentaba signos de violencia y extracción, así como sangre en las uñas que no pertenecían a ella, además de que las marcas coinciden con el cable de un teléfono público cercano al lugar donde hallaron su cuerpo. El responsable fue su propio novio, Jorge Luis González Hernández, quien la extrañó y dejó su cuerpo frente al edificio de ingenierías para luego irse a pasear con la mascota de la muchacha. Todo el tiempo, la Procuraduría se empeñó en mantener el caso como un subidio, fabricando pruebas, testimonios, registros e hipótesis por demás estúpidas. Incluso intentó desvirtuar la investigación diciendo que Lesby era alcohólica, drogadicta y hasta promiscua, como si los hábitos que ella tuviera no la hicieran merecedora de justicia. Pero eso sí, se ignoró la obstaculización de las investigaciones por parte de la UNAM, que no daba las evidencias o que curiosamente estas estaban perdidas o eran de mala calidad, como lo fue el caso de la grabación de una cámara de seguridad que al momento del incidente hizo un paneo que le dio el tiempo preciso al agresor de cometer el delito. Así que sí, cada vez que escuches la palabra subidio en estas condiciones, lo más probable es que no lo sea. Hablar del grupo ecoextremista es una situación un poco extraña, por así decirlo. Nuevamente, para entender esto, requerimos de contexto. En el año 2016 ocurrió un homicidio dentro de las instalaciones de la Facultad de Química. La víctima fue un trabajador de servicios químicos, que en su momento dejó una gran consternación, pues además de que estaban ocurriendo asesinatos dentro de las instalaciones, los supuestos perpetradores del ataque eran un grupo extremista llamada individualistas tendiendo a lo salvaje. A estos mismos no se les pudo vincular con dicho acto, ya que tiempo después se supo que el asesinato e incluso el arma utilizada no coincidía con los datos que supuestamente dieron a conocer los miembros del ITS. Sin embargo, sus esfuerzos por ser relevantes los llevaron a adjudicarse toda una serie de actos criminales, los cuales en su mayoría realmente no tenían nada que ver con el grupo, fueron atentados fallidos o simplemente eran falsos. Si bien el grupo sí llegó a realizar algunos actos delictivos de los que hablaremos en un momento, la verdad es que a ojos de la Policía de México y de la sociedad, simplemente eran un grupo de desequilibrados mentales en busca de atención a toda costa. Lo anterior estaba basado en los ideales del colectivo, el cual tenía como inspiración máxima al Dr. Theodor Kaczynski, mejor conocido como Una Bomber. Este individuo era un conocido terrorista y asesino que utilizaba cartas bomba para matar a sus objetivos o causarles daño, impulsado por sus ideales neoluditas, de los cuales escribió un libro, mismo del que se desprenden fragmentos que sirven como manifiesto para otros grupos ecoextremistas o ecoanarquistas, los cuales lo han llamado como el manifiesto de una bomber. El grupo ITS, entonces, impulsado por sus ideales, intentó replicar las acciones del Dr. Kaczynski, plantando bombas en el Tecnológico de Monterrey en su sucursal del Estado de México, la FESCU-AUTITLAN, el CIMBESTAF del Instituto Politécnico Nacional en la sede de Irapuato, la Universidad Politécnica del Valle de México, la Universidad Politécnica de Pachuca, el Servicio Postal Mexicano, la Secretaría de Cultura y Desarrollo Rural de Zapopan, el CONACYT de Guadalajara e incluso se adjudicaron ser los autores de asistentes como los del caso Lesbi que vimos anteriormente, el de dos montañistas del Estado de México y el de algunos individuos en carreteras de Querétaro. Como parte de su admiración hacia una bomber, el grupo se puso en contacto con él recibiendo una respuesta que se hizo pública y bastante merecida, pues no solamente eran y son repudiados por otros grupos neoludistas y anarcoprimitivistas, sino que el mismo Kaczynski les respondió diciéndoles que eran un grupo patético, con una ingenua propuesta de acción revolucionaria y un análisis poco riguroso de los movimientos sociales a lo largo de la historia. El grupo ITS aún existe, para sorpresa y pena de muchos. La información de este caso no pude confirmarla, sin embargo desconozco si se trata de que la Facultad de Medicina tiene una morgue o si se refiere a un anfiteatro. La diferencia entre una y otra es que la morgue depende de una institución de salud o de justicia, como puede ser la morgue de un hospital o bien la de un departamento de ciencias forenses. Por su parte, el anfiteatro es un lugar al que llegan cadáveres ya procesados por los servicios anteriores, los cuales en algunos casos son trabajados con sustancias químicas con la finalidad de retrasar su putrefacción y que pueden servir como sujeto de estudio en tiempo real de los estudiantes. En caso de que fuera el último, no sería de extrañar pues casi todas las escuelas de medicina en México cuentan con un anfiteatro. Sin embargo, además del rumor de que Medicina tiene su propia morgue, también algunos estudiantes aseguran que los cuerpos de personas desaparecidas van a parar este lugar. Este es el caso de una secta o grupo que se originó a partir del liderazgo de uno de los profesores de la Facultad de Economía. El mencionado profesor llegó a juntar a un grupo de alumnos que se congregaron para estudiar y aprender, supuestamente, del marxismo y el psicoanálisis freudiano. Si bien a este punto no podemos considerar que el grupo tenga una característica lo suficientemente justa como para ser parte de uno de los casos de este iceberg, de hecho, es aquí donde todo empieza a tornarse extraño. Al parecer, según los relatos, en un inicio el grupo efectivamente solo se juntaba para discutir temas relacionados con las corrientes ideológicas antes mencionadas. Sin embargo, el profesor, líder del conjunto de estudiantes, poco a poco comenzó a tornarse un poco paranoico, llegando a autoproclamarse un mesías, salvador del mundo, el cual traería el socialismo al mundo a partir de su palabra y la adoración de su propia imagen. Por su parte, los alumnos que integraban el grupo inicial, convencidos de las ideas y planes del profesor, comenzaron a convertir el grupo de estudio en una secta que cumplía con los caprichos del docente, el cual proporcionaba su casa, a la cual los miembros llamaban el templo. Los ahora creyentes de la palabra del maestro hacían tareas en el templo que incluían la elaboración de planes, limpieza o recolección de insumos y financiación para el mismo. En este último punto entraba la recolección de cuotas obligatorias para los miembros, quienes no solo cooperaban monetariamente con el culto, sino que escribían poemas, canciones y versos en nombre de su nuevo profeta. Según el canon de los testimonios, el culto comenzó a cerrarse más y más, e incluso a hacerse más exclusivo, pues a estas alturas ingresar al grupo solo era posible por medio de la recomendación de un integrante de nivel superior. Por otro lado, las cuotas no eran el único requisito que se solicitaba, pues una vez dentro, los individuos eran obligados a seguir dietas rigurosas, las cuales eran diseñadas por el profesor, el cual les prohibía ingerir ciertos alimentos por considerarlos dañinos para el espíritu y beneficiosos para el capitalismo. Pero las cosas eran diferentes si pretendías entrar al culto siendo mujer, pues la doctrina del lugar dictaba que como inicio debías mantener relaciones sexuales con el líder, cuantas veces fuera necesario, pues tú, dentro del sitio, solamente eras una prestadora sexual, la cual debía estar al servicio de todos los hombres del culto, los cuales te usarían las veces que ellos quisieran, no importando si eras la novia de algún iniciado, pues en este lugar la poligamia no solo estaba bien vista, sino que de hecho era fomentada bajo la idea de que las mujeres eran inferiores a los hombres. Según se cuenta, el profesor fue destituido de su cargo por parte de la institución cuando esto salió a la luz, terminando así con el parque de diversiones de un solo hombre. Ahora que sabes esto, déjame mencionarte que hice un poco de trampa en la redacción de este caso, pues tal y como lo mencioné, parece irrisorio, o que es un cuento bastante curioso. ¿No es así? Pues de hecho, no lo es. Luis Arizmendi Rosales, ex profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional en la Facultad de Economía y la Escuela Superior de Economía respectivamente. Fue un hombre que durante más de 20 años formó una secta político-sexual donde sus principales víctimas eran estudiantes universitarias, algunas veces menores de edad, las cuales eran sistemáticamente manipuladas para servir a este hombre, quien disfrazó una secta de estructura piramidal cuya herramienta principal fue la violencia psicológica y física, en donde los hombres eran reclutadores de mujeres para él, como un inocente grupo de estudio de doctrinas económicas. Luis Arizmendi fue renunciado después de constantes presiones de grupos feministas en la UNAM, sin embargo, este murió en enero del 2021 sin recibir ni un castigo, sin pagar por lo que hizo, pero eso sí, tanto el Politécnico como la UNAM lo despidieron con todos los honores y pésames posibles. Este caso requiere una explicación más amplia de lo que el título nos podría sugerir, pues el contexto nos remonta a la huelga estudiantil de 1999 en la que el entonces rector de la UNAM, Francisco Barnes de Castro, y su círculo de allegados intentaron realizar una modificación en las condiciones de estudio de la universidad, siendo el punto más importante la aprobación de cambios en el Reglamento General de Pagos, en el que se pretendía establecer una cuota por ingreso, por colegiatura y por inscripción a la UNAM, además del cobro por otros servicios. Evidentemente, esto causó el descontento de la comunidad, quien expresó él mismo recurriendo y reclamando a diversas instituciones. De hecho, este primer movimiento por parte de los estudiantes fue lo que les dio un panorama más amplio de lo que sucedía, pues la modificación no contaba con la revisión y consentimiento de Ernesto Cedillo, el entonces presidente de México, ni tampoco el de Cuauhtémoc Cárdenas, que era el jefe de gobierno del Distrito Federal. Entonces, fue que los estudiantes se organizaron para hacer frente a lo que ellos llamaron el Plan Barnes, pues al no haber una involucración de la presidencia de la República ni del gobierno del Distrito Federal, era obvio que esta estrategia venía del gobierno federal, y de hecho, al final del movimiento se supo que sí fue así. Pero me estoy adelantando. El descontento inicial se da por las consecuencias que dejó el error de diciembre al inicio de la administración de Cedillo, el cual empobreció al país, además de la aprobación del FOBAPROA, que era un plan de rescate para los bancos, en el que los ciudadanos mexicanos se verían más afectados en sus economías, pues básicamente eran y somos nosotros los que seguimos pagando monetariamente por esa decisión. Entonces, estamos en el supuesto de que en esa época ya todo era más caro, el dinero de las familias mexicanas cada vez alcanzaba para menos, y todavía llega otro más a querer robar dinero ahora de las escuelas públicas. La huelga estalló definitivamente cuando el plan fue aprobado, estableciendo cuotas que iban desde los 15 hasta los 40 salarios mínimos por trámites de inscripción, titulación, ingreso, entre otros. Además de cuotas especiales, como por ejemplo, 400 salarios mínimos para extranjeros solamente por inscripción. Las posiciones iniciales se definieron rápidamente. Por un lado, el Consejo General de Huelga, constituido al primer minuto de la huelga, es decir, a las 12 de la mañana del 20 de abril de 1999, liderando el bando que se oponía al plan Barnes y junto con ellos, estudiantes, padres de familia, profesores, comunidades universitarias de otras escuelas como el Politécnico, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Partido Político PRD y PT, organizaciones sociales, movimientos de corte izquierdista como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo, la TDR Ejército del Pueblo y diversos medios de comunicación, entre los que resalta el periódico La Jornada. Y en contraposición a la huelga y a favor del plan Barnes, el rector de la UNAM y su personal de confianza, así como subordinados administrativos, ex rectores, el gobierno federal, los partidos políticos PAN y PRI, el clérigo católico de México, así como medios de comunicación como la prensa. La huelga duró un año y finalizó debido a que entre miembros del Consejo General de Huelga y de la misma comunidad estudiantil, empezaron a existir posturas totalitarias, pues había gente que se conformaba con que solamente les cumplieran dos puntos del pliego petitorio, pero había otros que lo mínimo que aceptarían era el pliego completo en cumplimiento inmediato. En resumen, la escuela hizo una propuesta en la que se resolvió dejar sin efectos el Reglamento General de Pagos, la reforma al pase automático, la relación entre la UNAM y el Ceneval y la regularización de todas las situaciones escolares y que las autoridades universitarias gestionaran en el ámbito de su competencia el retiro de actas en contra de universitarios participantes en el movimiento, todo ello a cambio de que se levantara la huelga. Debido a esto, se convocó a una votación en la que solamente votó el 8% de la matrícula, hubo votos dobles y el conteo se hizo a puertas cerradas, ya saben, como las consultas populares de cierta persona. Para sorpresa de nadie, el resultado fue de 90% de aceptación al plan de la rectoría. Sin embargo, el Consejo General de Huelga no aceptaría esos términos, por lo que las autoridades resolvieron tomar las instalaciones por la fuerza con ayuda de la Policía Federal Preventiva, esa misma policía que para arrestar a traficantes tiembla, pero para matar estudiantes se autoproclama la Fuerza de México, lo que ahora es la Guardia Nacional que para términos prácticos es la misma cosa pero con uniforme blanco. Por su parte, el Consejo General de Huelga se acuarteló en el Auditorio Justo Sierra, denominándolo así espacio estudiantil, al igual que la Facultad de Contaduría y Administración. Como resultado final, la propuesta de rectoría solamente respetó la cancelación del Registro General de Pagos y lo demás obviamente solamente fue para adornar y hacer que los alumnos se conformaran. El Auditorio Justo Sierra pasó a llamarse Auditorio Che Guevara en el que comercian sustancias nocivas y hay actividades que sí, podrán no ser muy aptas para todos los públicos, pero estamos de acuerdo en que la mayoría de esos rumores son parte de una campaña de difamación que como siempre ocupa el gobierno o la iglesia católica, para todo aquello que no obedezca a sus intereses, para manipular la percepción que todos tienen sobre sus enemigos. Sin embargo, se les olvida mencionar que este espacio también ha sido testigo de enfrentamientos violentos y hasta armados, orquestados por la propia universidad y el gobierno. Si no es con sus cuerpos de, entre comillas, seguridad, sí lo es con grupos porriles. Y sí, dentro ocurren cosas que tal vez asustan a los más mojigatos, a los temerosos de la vida real que no aceptan que lo que pasa dentro es algo inherentemente humano, y que también se dan ambientes de esparcimiento e incluso hasta culturales o de apoyo a las comunidades, como lo es las organizaciones de asesoría jurídica para gente de escasos recursos o las jornadas de alfabetización. Pero de eso a que el auditorio Che Guevara sea unido guerrillero de comunistas armados satánicos y aborteros que ofrecen vírgenes a Carlos Marx, y perdónenme por el léxico, es una pendejada, que solamente se le pudo haber ocurrido al gobierno o a la iglesia para espantar a los más idiotas. Porque sí, así de tonto como suena, es el método más efectivo de difamación que ambos usan desde sus orígenes. Este caso, sí, suena bastante grave, y de hecho, hasta cierto punto, lo es. Pero para entenderlo a profundidad debemos tomar en cuenta la marcha feminista que se realizó en 2019, en el que el colectivo de estudiantes de la UNAM partió de la Facultad de Filosofía y Letras, en manifestación por los casos de acoso, violación y feminicidio llevados a cabo en las mismas instalaciones de Ciudad Universitaria, además de un creciente acoso hacia las alumnas con ideologías feministas por parte de maestros y compañeros. Sin embargo, llegando a la Facultad de Ingeniería, un grupo de estudiantes se opusieron a que las feministas pasaran por su facultad con gritos como los de, fuera, así no se defiende el feminismo, si piden respeto, muestran respeto, fuera de nuestra facultad. Esto, para luego irse a los golpes contra las integrantes del primer grupo, el enfrentamiento escaló a tal grado que un estudiante intentó detenerlos con un extintor, pero los estudiantes de Ingeniería poco a poco fueron replegados. La verdad es que no sorprendió la hipocresía y la falta de coeficiente intelectual de los estudiantes de Ingeniería, que como siempre creen entender el mundo y su funcionamiento solamente porque saben mucho de una sola disciplina. Lo que en verdad sorprendió a la comunidad es como un grupo de, en su mayoría hombres, se organizaron en contra de sus propias compañeras y no contra la institución que es la verdadera culpable de que sucedan estas cosas, de como se quejaron de las pintas iconoclásicas del colectivo feminista, pero en sus baños se ven los siguientes mensajes, en los que los estudiantes hacen una abierta invitación a hablar y matar mujeres. Y sí, a esos estudiantes les causó mucha indignación ver las paredes de su facultad rayadas entre comillas, pero ellos mismos son los que también dañan y destruyen su propia facultad. Y la diferencia de unos y otros es que al menos ellas lo hacen para hacer escuchar su voz, para ser consciente a la sociedad de la condición y la forma de sus ideales y del porqué de la existencia de estos, no para esconderse en un baño, para hacer pintitas, en un intento de lidiar con esos complejos de inferioridad y masculinidad frágil. Y eso no es todo, es bien sabido que en la facultad de ingenierías es donde más acoso, hostigamiento, violencia sexual y denigración sufren las mujeres, donde se vanaglorian de violar y acosar mujeres, de tomarles fotos en los baños o por debajo de las faldas, para luego subirlas a internet. Y todo eso para después protegerse entre ellos como si fueran una secta. Y es entendible que alguien de una coladera salga a decirme, pero es que no todos son así. Pero el problema no es que todos sean así, el problema es que no estamos haciendo nada y al dejar que pase sin más es apoyar a una de las posturas del conflicto, y esa es la postura del opresor. Este caso hace referencia a los constantes intentos de los gobiernos mexicanos por quitar la autonomía de la UNAM y poder así meter sus manos en las cuestiones administrativas, económicas y políticas, siendo de hecho que se habla de que cada sexenio que pasa, la casa de estudios pierde cada vez más facultades y se ve envuelta, cada vez más, en situaciones políticas o de corrupción. Nuevamente, tocamos temas que pueden ser bastante discutibles, pero no por eso menos interesantes. En esta ocasión, la investigación de este tema me llevó, por un lado, a los testimonios de personas en internet que mencionan su supuesta participación en el incidente, y por otra, a testimonios de gente egresada de la Facultad de Psicología. Si bien los relatos difieren en detalles, lo que me sorprende es que ninguno duda de la veracidad del incidente. Según la versión de algunos egresados que logré recopilar, todo se desarrolló en una clase en la que se pretendía estudiar la cosmovisión de los individuos partiendo de la religión como punto de apoyo para la comprensión del mundo. Para esto, los profesores invitaron a un externo para ayudar a exponer y entender algunas cuestiones de la Iglesia Católica, a fin de entender más a profundidad sus posturas y estudiarlas en la forma de algo inherente al humano. Al parecer, en la clase, una alumna comenzó a tener una serie de comportamientos extraños. Se llevaba las manos a la cara, jadeaba o respiraba muy fuerte, por lo que sus amigas y compañeros le recomendaron salir a tomar aire. La clase continuó, pero unos minutos después, la chica regresó con una palidez extrema, parecía enferma y decaída. Como pudo, tomó asiento y se quedó completamente quieta, cosa que sus amigas no pasaron por alto. Pero por más que intentaban hablar con ella en voz baja para no interrumpir la clase, las cosas eran inútiles, parecía que ella no reaccionaba. Al cabo de unos segundos, la chica cayó al suelo y empezó a moverse violentamente, lo que fue atribuido a un posible ataque epiléptico, por lo que se le pidió a los alumnos que salieran y llamaran a una ambulancia. Sin embargo, la chica comenzó a hablar de forma muy extraña, refiriéndose a la profesora, lo cual fue resaltado por el asistente, quien de hecho era un estudiante de una institución eclesiástica, indicando que la chica, de hecho, estaba hablando en latín, de una manera extrañamente fluida. Según el relato, solamente la mitad del salón logró salir y la otra no tuvo otra opción que quedarse, pues los eventos estaban ocurriendo cerca de la puerta y los estudiantes no podían salir, además de que tenían miedo, por lo que el estudiante invitado y la profesora procedieron a sujetar a la alumna y comenzar una serie de rezos y oraciones. Cabe mencionar que en algún momento se unieron otros cuatro alumnos, pues la fuerza de la alumna era demasiada para las dos personas iniciales. Para finalizar, antes de que llegaran las autoridades, la alumna en el suelo miró fijamente a la profesora y le dijo, María, Dios no te salva, para después terminar desmayándose. Todas las historias coinciden en que la profesora fue cuestionada por su forma de actuar y que en esto acabó lo sucedido. Sin embargo, en otras historias no se habla del invitado de la escuela eclesiástica e incluso se menciona que fue la misma profesora la que llevó a cabo el ritual o exorcismo. Sea como sea, la historia la tienes aquí, creer o no, eso será decisión meramente tuya. Por supuesto que al ser la UNAM una comunidad grande tanto en extensión territorial como en cantidad de individuos, las historias relacionadas a encuentros con objetos voladores no identificados no podrían faltar, pues aquí se habla desde ovnis en el espacio escultórico hasta el más famoso de todos, el caso Schittle. La historia de este caso nos remonta a los años 1950 a 1970, en el que el gobierno del Distrito Federal expropió de forma temporal la cantera Schittle, la cual tiene ese nombre debido al volcán ahora inactivo que se encuentra debajo. La idea de lo que se debía hacer con el terreno era simple, extraer la piedra volcánica del lugar para pavimentar diversas zonas de la ciudad. Fue de hecho en uno de los trabajos de excavación que un grupo de trabajadores encontró sepultadas unas placas metálicas con inscripciones que no parecían pertenecer a ninguna civilización antigua o de idioma conocido, por lo que continuaron la excavación en lo que el encargado de la obra llegaba a revisar, siendo que encontraron además placas adicionales y un objeto que parecía ser metálico y de grandes magnitudes. Al llegar el encargado de la obra de las excavaciones pararon en seco y le explicaron al mismo que nadie había interactuado con los objetos debido a que podrían dañarlos y que era mejor esperar al Instituto Nacional de Arqueología e Historia para indicarles cómo proceder en caso de que fueran artefactos efectivamente de una civilización prehispánica. El encargado estuvo de acuerdo, pero este mencionó que una luz extraña estaba emanando del objeto gigante, por lo que fue a revisarlo. Se menciona que supuestamente, en cuanto el encargado le puso la mano encima al objeto, una luz muy fuerte emanó de él y el encargado desapareció en una nube de polvo. Después de esto llegó la milicia mexicana, la cual se cree que se llevó el artefacto al campo militar Campo Marte. Actualmente el lugar es una reserva natural protegida y propiedad de la UNAM, en la cual se tiene un acceso mesurado o a veces restringido, de la cual se cuentan historias como la de una sensación extraña o vibra que se siente en el sitio, o de cosas extrañas que desafían a la lógica, que al día de hoy continúan sucediendo. Se ha hablado mucho de este caso y al momento no se ha confirmado ni desmentido nada, por lo que nuevamente esta historia quedará a tu consideración. Jacobo Greenberg fue un egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México en la licenciatura de psicología, también psicofisiólogo graduado del Brain Research Institute de Nueva York, donde recibió un doctorado. Fundador de dos laboratorios de psicofisiología en la Universidad Anahuac y la UNAM, Greenberg escribió más de 54 libros en donde intentaba demostrar con rigor científico las bases de la actividad cerebral, la telepatía, el chamanismo, la brujería y la meditación. Y sí, puede que te resulte bastante extraño. Sin embargo, el enfoque de Greenberg iba más allá, pues apoyaba de la psicología, psicofisiología, parapsicología y la filosofía para realizar sus postulados y explicaciones. Uno de sus postulados principales se llama teoría sintérgica, la cual sostiene que existe un flujo constante de energía que el humano, dependiendo de sus posibilidades, es capaz de experimentar, lo cual dará como resultado la realidad y sería también la explicación de por qué la realidad es distinta entre unos y otros. En palabras más claras, según varios postulados en filosofía platónica y psicología, existen dos niveles diferentes en forma inicial, la realidad y la verdad. La realidad es algo relativo, por ejemplo, digamos que dos individuos están al lado de una alberca olímpica de 5 metros de profundidad y ambos son arrojados a la misma. La realidad del primer individuo es la de estar en un cuerpo de agua y querer saber quién es el responsable de haberlo tirado al agua y conocer el por qué de tal acción. Esta realidad está determinada por la experiencia que tiene el individuo y por su habilidad de saber nadar. Sin embargo, la realidad del otro individuo es otra, pues el no saber nadar no le interesa, saber qué pasó tampoco, solamente quiere salir de la piscina, pues en ese momento lo único que percibe es que va a morir. Como puedes ver, la realidad de uno y otro es diferente, pero la verdad es la misma, ambos fueron arrojados al agua. Ahora bien, la realidad desde cualquier postura de la psicología se considera un producto de la conciencia y de la experiencia, vaya, del estar vivo. En el caso de Greenberg, su postulación va más allá, pues indica en su libro El Cerebro Consciente que la experiencia también depende de tres factores. El primero es llamado campo neuronal, que para pronto es considerado como el conjunto de neuronas que utilizan energía eléctrica para procesar la experiencia misma a través de los sentidos. Sin embargo, el Dr. Greenberg menciona que al estar sujetas al uso de energía eléctrica generan un campo enérgico. El segundo factor es llamado como estructura energética de la experiencia, la cual es la interacción del campo energético del campo neuronal con el flujo energético del espacio, causando una especie de interferencia. Y el tercero es un procesador central de la energía del espacio, que si entendí bien, se trata de la concentración de la energía que daría lugar a los lazos con los que todas las personas estamos conectados al sistema central de la realidad, por así decirlo, la matriz. Solo que la postura de Greenberg implica que si bien todos estamos atados a las mismas condiciones de este sistema, nuestra relación con el mismo, es decir, la experiencia, será diferente dependiendo de la complejidad de las conexiones neuronales del campo neuronal. Y esto, además de sí tener lógica, puede ser explicado desde varias disciplinas como lo puede ser la neurología, la física, la metafísica e incluso la filosofía empirista. Sin embargo, debemos mencionar que esta conclusión de Greenberg se produjo a través del estudio de las habilidades de Pachita, una mujer oriunda del estado de Chihuahua, la cual era la bruja más famosa y supuestamente más poderosa de todo México en los años 70. Pachita, cuyo nombre real era Bárbara Guerrero, la cual trabajaba en la casa de las brujas ubicada en la colonia Roma. Recibía a todo tipo de personas, de todas las clases sociales, pero se hablaba de que muchos famosos y poderosos de la época acudían a ella y era muy solicitada. La mujer en cuestión se especializaba en la materialización y sanación metafísica, algunos lo han llamado erróneamente como cirugía psíquica, pero a diferencia de esta práctica, Pachita utilizaba un cuchillo para abrir a las personas, retirarles órganos dañados, materializar nuevos y volverlos a ingresar al cuerpo cerrando la herida con las manos, como si la persona en cuestión jamás hubiese tenido algún corte. Y sí, lo que estás viendo en pantalla son fotografías que documentan el proceso de Pachita, pues ella no temía ser capturada en fotografías, pues sabía que su método era real y sus clientes eran quienes podían comprobarlo. Greenberg escribió todo lo que vio en su libro Pachita, así como más información que en términos técnicos es bastante interesante. Sin embargo, Jacobo Greenberg desapareció en condiciones extrañas el 8 de diciembre de 1994. Su paradero, así como sus investigaciones en las que se encontraba trabajando y de las cuales no se hallaron registros, son hasta el momento desconocidas. Number 2 Y hasta aquí ha llegado el iceberg de la UNAM Si tienes más casos o quieres comentar alguna anécdota que tengas Te invito a hacerla en la caja de comentarios Nuevamente agradezco a Itzel González Su apoyo para la realización de este guión Así como el apoyo que he estado recibiendo de todos ustedes De verdad que lo aprecio muchísimo Recuerden dar like, compartir y suscribirse Tocando la campanita Además de que si quieren apoyar un poco más a este canal Pueden presionar el botón de unirse Donde se convertirían en miembros exclusivos del canal Para finalizar cuéntame ¿Cuál es tu experiencia en la UNAM? ¿Qué fue lo que nos faltó mencionar? Continuamos el debate de esta información en la caja de comentarios Yo soy Proyecto Gato Negro Nos vemos en el siguiente video